Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y al chacoteo de las películas que a mí me gustan porque es mi programa y no el tuyo. Hoy tengo ganas de platicar sobre un filme que casi casi vi por compromiso, pero que al final de cuentas terminó dejándome un buen sabor de boca. Me refiero a la madura, otoñal y muy disfrutable de Blood Club, lo que significa el club de lectura, pero en Latinoamérica tuvieron a bien nombrarla Cuando Ellas Quieren. El club de lectura cuenta la historia de un grupo de cuatro amigas que por 30 años se reúnen una vez al mes con el pretexto de comentar un libro. Cada una de las amigas es distinta, hay una casada, otra divorciada, una viuda y la otra que nunca se casó. Por lo tanto, cada una tiene distintos gustos al momento de escoger un libro, así como distintos comentarios. Aunque todo se pone muy interesante cuando la novela que toca leer este mes es Las 50 sombras de Grey, así que nos toca ver la influencia que este libro tan calenturiento tiene en la vida de estas cuatro amigas. Antes de entrar en detalles, debo admitir que lo primero que me llamó la atención de esta película es su elenco. Una lluvia de estrellas de primerísimo nivel y con uno o más Óscares en su posesión. Estoy hablando de Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Steenburgen. Y me gustaría señalar que la más joven de este grupito tiene nada más y nada menos que 65 añitos. Como muchos de ustedes se pueden dar cuenta, El Club de Lectura no es una película para el público juvenil. Aunque ser joven tampoco te impide disfrutarla. Es más, si tienes 30 años o menos, te invito a que la veas porque este filme nos ayuda a entender que las generaciones han cambiado y que en estos tiempos tener más de 60 años no significa ser la viejecita sin dientes y de pelo canoso que huele chistoso y que viste con ropa de otro siglo. No, las mujeres mayores contemporáneas pueden y repito pueden llegar a ser fabulosas. No hay más que ver a Jane Fonda en esta película. ¿Pueden creer que este bellezón de mujer tiene 80 años? Así es, 80 años. Y este es el tema principal de la película, el rol de la mujer adulta mayor en la sociedad actual. Ya sea como mujer de negocios, como madre, como abuela, como esposa o como mujer soltera con derecho a disfrutar del sexo y de rehacer su vida. Creo que mi personaje favorito es el de Diane Keaton, que al igual que ella se llama Diane. Y me gusta porque ella es la mujer que ya cumplió con todos los roles de su vida. Ya fue madre, ya fue esposa, ya se ocupó de su hogar, pero ahora que es viuda es inevitable que surjan preguntas como ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago con mi vida? Obviamente después de la pérdida del padre, las hijas entran en estado de pánico y responden sobreprotegiendo a su madre, a la que tratan como una bebita vulnerable y le quieren controlar la vida, obviamente por su bien o al menos eso es lo que ellas piensan. Y me encanta la forma en que Diane se defiende de sus propias hijas y les hace entender que sí, es una mujer mayor, pero que está sana, que todavía puede cuidar de sí misma y de su casa, que puede comer la comida que ella quiera con toda la sal que ella considere necesaria porque es su vida. El otro caso que me gusta es el de la mujer divorciada, Sharon, interpretado por Candice Bergen, quien después de muchos años de su separación ha decidido que ya no quiere estar sola. Sharon debe enfrentarse a algunos obstáculos, primero a que su cuerpo ha cambiado, pero esto no significa que no sea una mujer atractiva, así que Sharon debe redescubrirse y aprender a gustarse a sí misma. Pero el otro obstáculo que Sharon debe enfrentar está en la forma de ligar, pues en los tiempos del Tinder o del Grindr, no se necesita salir de la casa para conocer a alguien o para... jugar. Y toda esta situación no es ficción, es algo muy real. Yo lo he visto porque tengo amigos homosexuales que salieron del closet con más de 50 años, que me platican que a esa edad se encuentran experimentando nuevamente con su sexualidad, haciendo todas las locuras o más de las que hicieron en su adolescencia, disfrutando mucho más del sexo, por los beneficios de la experiencia y con la líbido de un jovencito de 15 años. El Club de la Lectura es una película sencilla, ligera, palomera y aún así puede que te ayude a comprender mejor a tus papás, especialmente a tu mamá. Y también puede que te enseñe que el paso de los años es inevitable, pero la vejez es un estado mental. Quiero aprovechar esta reseña para saludar a dos mujeres que son el ejemplo de mujer contemporánea. A mi tía Blanca, que por cierto le pido una disculpa por llegar tarde a su cumpleaños. Y a Doña Mari, gracias por servirme de inspiración y por estar presente en mi vida. Un beso. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale clic a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale clic a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.